Pero bueno, así que... Así que bueno, no voy a hacer el chiste de la meningitis porque son muy fuertes, mi madre se puede espantar, ¿no? Sí, mi madre tiene un carácter terrible, un carácter de mierda, yo no sé cómo, mi papá la aguantaba. Bueno, de hecho, mi papá siempre la miraba, miraba a mi madre y decía... Hay que verle el lado bueno. Ella tenía una parálisis facial aquí en el lado derecho. Pero bueno, él la aguantaba de todas maneras. Pero aún así, aún así, él la aguantaba mucho. Mi padre es un tipo súper desordenado, yo no sé cómo, mi mamá lo aguantaba a él. Un tipo súper desordenado, no respetaba ninguna regla. Somos 15 hermanos. De hecho, hace poco, hace poco... Hace poco, muchas gracias. Hace poco se fue de vacaciones a Bélgica. Sí, lo acusaron de homosexualidad porque se comió una belga. Mira, bueno. Pero bueno, así es terrible mi papá. Además, él tiene una ignorancia supina, una cosa que nadie lo puede creer realmente ignorante. Un ignaro, un neciente. De hecho, hace poco, yo lo estuve ayudando para que sacara su licencia para conducir. Dije, viejo, yo te voy a ayudar. Bueno, no puede ser que no pasé esta hueá. Vamos a partir primero por el semáforo. Dime los colores del semáforo. Me dijo, claro, mira, el rojo, el amarillo, el verde y el negro. A ver, ¿cómo, güey? Sí. El rojo, el amarillo, el verde y el negro. Vos te querés hueón, amigo. ¿Cómo tan hueón? Pero cómo... Sí, hijo, me dijo, mira, el verde es para avanzar. Ah, muy bien, muy bien. El amarillo, el amarillo es para detenerse. Muy bien, viejo. El amarillo es precaución, perdón, el rojo, para detenerse. Dije, el negro. Bueno, el negro de mierda que te limpia los vidrios. Mira, bueno, nada que... No, no fue muy... ¡No, no fue, güey! No. Terrible estiste. Pero bueno, así, con su ignorancia. De hecho, hace poco le regalé un ventilador. Para Navidad nos juntamos. Le dije, después de Navidad. Le dije, viejo, güey, ¿y cómo te funcionó el ventilador que te regalé? Bien, hijo, pero parece que te extraña, güey. Pero cómo, viejo, güey, me extrañaron un ventilador, güey. Sí, güey, es que parece que te extraña, me da pena. Pero cómo me extrañaron un ventilador. Sí, güey, es que cada vez que lo prendo te busca, te busca, te busca. Pero bueno, ¿verdad, sí? Bueno, de hecho, siempre nos juntamos todos en familia.